¡Felices Pascuas de la Resurrección para todos! Celebramos este gran triunfo de Jesús sobre la muerte, sobre el mal, sobre todas las injusticias. Renovemos este nuevo espíritu que Jesús nos comunica de manera permanente. Renovemos este espíritu de trabajar por la vida, de proteger la vida en toda circunstancia. No sembremos signos de muerte en este mundo, sino todo lo contrario, signos de vida y de vida digna. ¡Felicidades a todos en Pascuas de la Resurrección! El reina, 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 reina Jesús, el Señor. Arquidiócesis de Sucre